Guadalajara de Buga será sede de los Juegos Panamericanos en la disciplina del Skateboarding. Así lo dieron a conocer los integrantes de este deporte en la Ciudad Señora. Este escenario, que al parecer sería entregado en el presente mes, será una de las sedes de los Juegos Panamericanos de la Juventud 2021, que junto a Cali recibirán las modalidades de Strip y Park del Skateboarding. Bueno, en este momento nos encontramos en el Parque Biosaludable de Balboa, donde tendremos un escenario deportivo llamado Bowl, el cual está participando en los Juegos Panamericanos de la Juventud 2021 que se van a desarrollar en Cali. La pista, que está por ser terminada, recibirá la competencia el 11 de septiembre de 2021, donde se espera hacha representación local. Este escenario se encuentra aproximadamente a ocho días de terminar. Esta obra comenzó desde hace cuatro años y hemos tenido unos inconvenientes estamos esperando que la Alcaldía Municipal, a raíz de un oficio que le enviamos, en el cual hicimos un derecho de petición, y nos informaron que se iba a terminar esta obra el día 30 de septiembre. Hoy estamos aquí porque el día de ayer la Federación Colombiana de Patinaje nombró a Guadalajara UGA como uno de los referentes para los Juegos Panamericanos Deportivos 2021 en Cali. Nosotros llevamos aproximadamente unos 10 años que se practica aquí en Bugal Skateboarding. La escuela como tal lleva tres años, estamos formando deportistas de alto rendimiento, el club también está conformado, creo que para los Juegos Panamericanos estamos bien representados. 16 deportistas, 8 damas y 8 varones en representación de los países de América deberán estar en esta pista en 12 meses. La competencia se va a desarrollar el día 11 de septiembre del 2021. Estamos esperando que la Alcaldía Municipal, el ingeniero contratista termine la obra. De igual forma son 3.500 deportistas que van a venir de los 41 países miembros de Panam Sport. De igual forma tenemos 17 disciplinas deportivas. En Guadalajara UGA se va a celebrar una disciplina. Estamos esperando dentro de la ruta deportiva que lleguen muchas personas aquí a Guadalajara de UGA y pues conozcan nuestro municipio. Se consolide el norte, esta grande gente, estos muchachos, estos jóvenes que el skateboarding es uno de los deportes más representativos que tenemos en este momento. Preparando los deportistas que tenemos que estamos formando gracias a la escuela y tratando de fomentar el skateboarding en todo lo que tiene que ver con la ciudad de UGA y pueblos aledaños. La llegada de esta competencia a este escenario del norte de UGA es una apuesta al desarrollo del skateboarding. Como tal esto sería algo muy grande porque primero serían muchos los deportistas y muchos países que vienen a visitar a UGA y UGA se convertiría en un punto para la práctica de este deporte. Igualmente fomentar en barrios de estrato 1, 2 y 3 lo que es la práctica de este deporte. En este momento estamos ubicados acá en el norte donde construyeron el bowl que va a ser el escenario donde va a ser el evento de los Juegos Panamericanos. De esta manera se espera que el 11 de septiembre de 2021 se desarrolle la competencia del skateboarding modalidad park en la pista del Parque Bicentenario de Balboa al norte de UGA en el marco de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.